si mis perros respetan cuánto como yo estoy comiendo miradlos ahora ya los hemos molestado le molesta más mi presencia que en sí que yo estoy comiendo en la cocina muy bien y ahora yo me pongo a comer tranquilamente y sigo pero también tengo que decir que no me importa que estoy a mi lado eso depende de cada uno cada uno en su casa hace lo que le da la gana a mí no me importa mientras estoy comiendo de vez en cuando pues les doy un poquito a los dos en fin que donde come uno comen tres eso sí mi espacio me lo respetan ellos están más alejados muy bien criticar es esto no lo sé pero es mi forma de vivir aquí con ellos ellos son felices y yo ni os cuento buen provecho